¡Hay carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre y se va corriendo! Se dice que todas las comparaciones son odiosas, pero cuando tocamos temas históricos no tenemos de otra. Es obligado realizarlas para poner en escrutinio la actuación de los políticos en circunstancias complejas y cómo han resuelto los conflictos que se han presentado en nuestra patria a través de los tiempos. Presentarles, por un lado, personajes que en un cortísimo tiempo de su vida política tomaron decisiones que cambiaron el rumbo y la historia de este país con acciones que transformaron la vida de todos y pusieron a México en el mapa político mundial. Lugar que desafortunadamente hemos perdido por la calidad de la clase política que tristemente padecemos hoy en día. En eso residen nuestras odiosas comparaciones. Pasemos revista de la historia. Solamente presentaremos algunos por el corto tiempo que tenemos. Solamente algunos personajes que nos sirvan de ejemplo. Le presento el primero. Miguel Hidalgo y Costilla. Fue el último en integrarse a la conspiración de Querétaro. Encabezó la revuelta que culminaría con la independencia de México. Misma que inicia la madrugada del 16 de septiembre de 1810 y que continuó, a pesar de su captura y ejecución, un 30 de julio de 1811. Tan solo 10 meses. 10 meses dura la vida revolucionaria del sacerdote. Y en tan corto tiempo realiza la abolición de la esclavitud, pone de cabeza al gobierno virreinal y cambia para siempre la vida de esta patria. Al igual que José María Morelos y Pavón, quien se entrevista con Hidalgo en octubre de 1810, ahí lo nombra capitán de los ejércitos del sur, aún inexistentes. Y también continúa con la llama de la independencia y es fusilado en diciembre de 1815. Su vida de patriota dura únicamente cuatro años. En los que escribe los sentimientos de la nación, la primera constitución de 1814 y su infatigable lucha y muerte incita a muchos a continuar con la revuelta. Lo que hizo Juárez en sus últimos 13 años de vida libra la guerra de reforma, expulsa a los franceses, restablece la república, las leyes de reforma, la constitución de 1857, la educación laica y en medio de todas estas privaciones construye el primer ferrocarril que va de México a Veracruz, etc., etc., etc. Francisco I. Madero, quien derroca a Porfirio Díaz e inicia la Revolución Mexicana, tratando de establecer un régimen democrático en nuestra patria. Todo esto de noviembre de 1910 a su artero asesinato en febrero de 1913. Es decir, dos años, tres meses. Dos años con tres meses, nada más. Nuestro admirado oaxaqueño José Vasconcelos, quien apoyó al maderismo y, entre otras muchas cosas, fue rector de la Universidad Nacional de junio de 1920 a octubre de 1921. En tan solo un año y cuatro meses, transformó totalmente a la universidad. Creo a su actual escudo, creo el lema universitario, por mi raza hablará el espíritu. También le dio su autonomía, elevó su calidad educativa, creo prácticamente una nueva universidad en un muy breve tiempo. Un año, cuatro meses. Repito, un año, cuatro meses. Y no se diga su paso por la Secretaría de Educación. Precisamente funda la Secretaría de Educación Pública en el mismo domicilio en el que se encuentra hasta el día de hoy. La inunda con murales de Siqueiros, Orozco, Rivera, crea bibliotecas por todo el país, una enorme difusión de la cultura. Se publican los clásicos para niños, crea las misiones culturales, un ejército de maestros rurales. Todo esto en tan solo tres años. De 1921 a 1924. Tres años. Además de una vasta, muy vasta obra literaria. ¿Y por qué le digo esto? Pues precisamente por las comparaciones odiosas de las que le hablaba en un principio. Porque ahora le voy a presentar a nuestra clase política contemporánea. Muchos de ellos han estado por décadas, décadas pegados a la ubre del poder, como sanguijuelas, sorbiendo recursos hasta la obscenidad. Y nunca, nunca han hecho un aporte que sea de trascendencia ni que cambie la vida de los mexicanos. Más bien, todo lo contrario. Por ejemplo, el actual senador periodista Carlos Romero de Champs, un corrupto protegido del sistema. Ha sido tres veces diputado y dos veces senador de manera continua. Siempre plurinominal. Siempre plurinominal. Veintiún años de legislador y no ha aportado nada al país. Nada. Bueno, solo a su cuenta bancaria. Es más, ni siquiera asiste a las sesiones. Otro caso es de Manlio Fabio Beltrones. Desde 1982 está pegado a la ubre. Treinta y tres años de diputado a gobernador y de ahí brincando de una cámara a otra. Siempre plurinominal. Solo ha sido servil al priismo. No ha aportado nada. Otro priza distinguido es Emilio Gamboa Patrón. También con treinta y tres años brincando de un cargo a otro. Quince años de legislador plurinominal sin aportar nada. Más que oscurantismo y corrupción. La lista de legisladores chupasangre es larguísima. Ahí está Emilio González, el niño verde. César Camacho. Víctor Flores. Gamboa Pascoy. Etcétera, etcétera, etcétera. Puros vividores del sistema. Pasan décadas en las cámaras y no han hecho nada por este país. Ah, y todavía quieren la reelección. Qué poca. La verdad, la verdad, qué poca. Bueno, también, también en Oaxaca tenemos los nuestros, ¿eh? No, aquí tampoco no cantamos mal las cumbias. Usted dirá si quiere mantener a esta runfla de zánganos para las próximas elecciones. Espero que la revisión de este ángulo de la historia política nos permita tener un panorama diferente y ver que el enemigo no solo es Trump, sino este sistema político caduco con cimientos podridos que urge ser cambiados antes de que se nos venga encima y nos aplaste el juicio de la historia con una frase lapidaria que diga, pudieron hacerlo, pero no lo hicieron. Muchas gracias. Soy Delfino Antonio Vázquez. Hasta la próxima lotería. ¡Ay, carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre y se va corriendo!